Hoy fuimos alarmados el destacamento de Castillo por un fuego en árbol al principio, pero una vez que arribó la dotación al lugar, al kilómetro 259 de la ruta 10, se trataba de un fuego en interior de monte. Se pidió apoyo, concurrió a una dotación del destacamento de La Paloma con bomberos zafrales. Una vez arribado el suscrito al lugar, se solicitó más apoyo, vino una brigada de La Esmeralda y una brigada de Punta del Diablo, a su vez una cisterna con 10.000 litros de agua del destacamento de Santa Teresa y una cisterna con 10.000 litros de agua del destacamento de Castillo. Dentro de este predio de lo que es el bosque de Eucalito hay una casa y un galpón en el cual el fuego fue circuncrito antes de que llegara al lugar. ¿Hay gente viviendo allí? No, son galpones propios del establecimiento, ¿verdad? Se cortó la energía eléctrica por cualquier eventualidad, se cortó la ruta también. Exacto, se solicitó la colaboración de policía caminera, ya que una vez que arribamos al lugar, era imposible transitar por el denso humo que había en la ruta y podía haber riesgo, tanto para los efectivos como para los autos que intentaban cruzar la ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!